Tuviste aquel amor que se entregó por capricho y sin amar y que aquel día sin comprender te enamoraste de mí Hoy pienso enloquecer porque te amo y aún no existe aquel ayer para borrarlo, para olvidarlo y tienes que volver Perdona mi amor Perdona mi error Perdona mi amor Hoy quiero regresar Vivar soy aquel amor Perdona mi amor Perdona mi amor